Sí, sí, ha llegado el momento de continuar Uno de los temas, hoy se lo vamos a dedicar Ya nos acompaña mi carnal Juanito, mi amiga Marisol Y los avillers de la salsa, adictos aferrados del barranco Hoy queremos saludar a mi amiga Gaby El famoso Chicharo Sí, y la gente que le pega el tubito En ese gran programa Vamos a aventarnos una rica cumbia Para que usted baile, goce, disfrute y se divierta Esta noche para la banda que nos acompaña Chiquete una cumbia, sensación barranco, mira Se llama Vamos a aventarnos una rica cumbia, niño Todo el mundo bailar Mira que sabor Ahora Esta cumbia en América Algo que estás en la sintonía de la gozadera Que llegó sonido extranjero La gente de las presas Sin esencia, mira Para sonido duende Vamos a iniciar que se llene la pista, mira Ya llegó mi carnal el modo Santa María Magua Y ahí llegaron mis salgados los chocos Toda la banda que le pega el tubito Las copas en Hidalgo Toda la banda de Las Copas, mira ¿Cómo se llama? Que se llene la pista Videofilmación en Hidalgo Videofilmación en Hidalgo Una vez más ¿Cómo se llama? Que se llene la pista sin barranco Para los niños de la luz Gabacha Felicidades Gabo Mix Llegó mi carnal Fercho Ana para el Gama Boys Todos los cincuenta y tres Ya llegó Perri y caballos locos Para mi niña Gaby, mira Todos mis carnales Organización Malvivientes La Huelilpa Toda la esquina de Etilpa en Hidalgo Ramones Las Copas en Hidalgo Toda la mafia solidera La Loma Perros del Mal Siempre sensación Barranco, gracias Barranco Manía Y ahí llegó mi carnal, Luis Martín Santa María Macuay Cero por cero cero Organización Almazonidera El niño Fariseo Mira qué sabor Ya llegó la banda Organización Tortugos Ahí está todo Manny y Sánchez Siempre Yo Barranco Manía Es sensación Barranco Ya está grabando la estrategia Que ahora te iba a mirar Ya está grabando la estrategia El ingeniero José Cortés Mira Toda la banda sonido Cabo, eh Para mi carnal Echarle Toda la famosa chiquis banda Ellos son adictos aferrados Yo Barranco Yo Barranco Yo Barranco Yo Barranco Manía Para mi carnal sonido Famoso Para el famoso giri Ya nos acompaña Mira Dale Ya llegaron los niños del metal Hoy, mañana y siempre De sensación Barranco Y ahí llega la organización Número uno de Cadereyda Los niños sin amor La DMO 13 Para rescate del movimiento Para el gonditiri Pandimulina Quilo Y los Vázquez El grito de guerra Ponle el sello y firma, niños La Barranco Manía Y ahí llega mi carta Dale el choco Lámparas El blues Joseph El famoso pirata Dedícaselo a un puñe especial Para Ya llegó mi amiga Andrea Yoss La Mimi Las más tóxicas Yuri Con la banda tóxica Mira Ya llegaron las chamacas tóxicas Dale sabroso Sensación Barranco Sensación Barranco Ya llegó mi carnal Sonido Son Herbie Esta noche mira La Barranco Manía Ya llegaron los chamacos Sensación Dale Mira que sabores Video filmaciones Y cae La pura gozadera Estrategia creativa Toda la banda mira La Barranco Manía Sensación Barranco Mira que sabor Ya llegó mi cantantado La famosa Naye El Cerso Todos los chicos crazy Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Sensación Barranco Mira que sabor es La gozadera La gozadera La gozadera Que llegaron mis hijados Toda la hermandad salsera El Bocho El Bocho Rumbero Mi carnal El Bebé Ellos son adictos Aferrados Mira La Barranco Manía Síngate una cumbia Los niños de la calle Ya llegaron los niños de la calle Alex Sonido Denver Latino DJ Nano Mix Para Matías Y hermano Cerón De Tilpa Nidalgo Mira Póngale sabor ¿Cómo se llama? Ya llegó mi hijada Ya llegó mi hijada La famosa Solita 13 La gente de Sí 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 Acto Panidago Ya nos acompaña En este gran programa Bahía Ya nos viven Dime Que llegaron Los niños de la calle ¡Dime!